Y se llevó a cabo un evento donde nombraron hijo ilustre y embajador de Barichara a un joven bloguero e influenciador de viajes. Esta persona es el latinoamericano más joven en recorrer todos los países del mundo. En un evento liderado por ProBarichara, el alcalde Alfonso Rodríguez hizo entrega simbólica de las llaves del municipio a César Ferreira, el latinoamericano más joven en recorrer todos los países del mundo. La alcaldía muy amablemente con todo el cariño le dice que es declarado un huésped de honor para Barichara y que le pedimos que sea embajador de nuestro municipio ante el mundo. Barichara es un pueblo que se encustó en el corazón de la gente, en el corazón de los colombianos y en el corazón de todo el mundo. El joven bumangués ha recorrido los cinco continentes como embajador de la cultura colombiana y ahora como huésped ilustre de Barichara, invitará a los pobladores de todos los rincones del planeta a visitar el pueblito más lindo de Colombia. Estoy muy feliz de estar en Barichara, a todas las personas en Colombia que me están viendo los invito a que vengan y visiten este pueblo mágico y encantador que realmente debería ser uno de los consentidos de Colombia porque al haber estado en todos los países del mundo puedo confirmarles que Barichara tiene una identidad, un sello único que hace de que cualquier persona que venga se enamore y se lleve una historia única y repetible para vivir. A través de esta iniciativa se busca reactivar el turismo en el municipio y hacer que los visitantes conozcan la cultura y tradición que ha forjado el pasado, presente y futuro de los pati amarillos.